El adiós de Abu Amar, 11 de noviembre 2004. Fallece Yasser Arafat sin haber visto nacer el Estado independiente por el que luchó toda su vida. Líder indiscutido de su subyugado pueblo, Arafat fue una figura fundamental, aunque controvertida en la historia del siglo XX. Envenenamiento, leucemia, derrame cerebral. Los médicos que lo atendieron nunca explicaron muy bien el repentino deterioro de su salud. Lo único cierto es que Arafat falleció tras 20 días de agonía en un hospital cercano a París. Arafat soportó en su trayectoria muchos fracasos, de los cuales no siempre estuvo exento de culpas. Pero con el paso de los años, las exitosas negociaciones secretas efectuadas en Oslo, Noruega, en 1993, le reportaron el reconocimiento internacional y el premio Nobel de la Paz en 1994. Luego vino el triunfal retorno a Gaza y en 1996 su elección como presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Tras el asesinato del primer ministro israelí Yichak Rabin en 1995, el proceso de paz se estancó. Cuando lo entrevisté en Túnez, me dijo que la independencia de Palestina estaba a la vuelta de la esquina. Bueno, la esquina todavía está demasiado lejos.